En Durango comenzó su carrera de bandido y en cada golpe que daba se hacía el desaparecido Un día allá en el noroeste entre Tirso y La Boquilla se encontraban acampadas las fuerzas de Pancho Villa Oye, tu Francisco Villa, general tan afamado que los hiciste correr a todos como venados Gritaba Francisco Villa En su caballo tordillo En mi bolsa traigo pesos y en la cintura casquillos Gritaba Francisco Villa El miedo no lo conozco Que viva Pancho y Madero Y muera Pascual Orozco Vuela, vuela palomita Parate en aquel Durango Ya terminé de cantar el corrido de Durango Música 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 Música